Dime pues, ¿de dónde? Venezuela y Puerto Rico No, no papá, Venezuela y Panamá El Genio Musical Oropesa Hacemos música con amor Para ustedes Yo siempre he sido así Y me cuesta así Pero te voy a decir Resumiendo lo que siento por ti Tú eres tanto así Tanto para mí Que arriesgaré Lo que tengo por volverte a tener Tú cambiaste mi vida y estaba perdida Me mostraste salidas que yo no conocía Duraste mi herida llenando alegrías Espero que no vuelvas a marcharte de mi vida Yo cambiaste mi vida y estaba perdida Me mostraste salidas que yo no conocía Duraste mi herida llenando alegrías Espero que no vuelvas a marcharte de mi vida Dime como le digo Dime como le digo Lo que siento contigo Que sin fotos te miro Siento un gran vacío No sé cómo te explico No sé cómo te explico Pero tengo entendido Según tú le llamas amor 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 Y el hablarte así Es tan difícil Pero te voy a decir Te voy a decir Resumiendo lo que siento por ti Tú eres tanto así Tanto para mí Y que arriesgaré Mi vida por volverte a tener Cambiaste mi vida Yo estaba perdida Me mostraste salidas que yo no conocía Cambiaste mi herida llenando alegrías Espero que nunca jamás te marches de mi vida Cambiaste mi vida Yo estaba perdida Me mostraste salidas que yo no conocía Cambiaste mi herida llenando alegrías Espero que nunca jamás te marches de mi vida La verdad no sé lo que pienses, ni realmente cómo te sientes Solo sé que te extraño, soy humano, perdón mi amor Amor, amor Soy humano, perdón mi amor Amor, amor Soy humano, perdón mi amor Me cambiaste mi vida y estaba perdido en mis pasos salidas que yo me conocía Me gasto mi herida llenando alegrías, espero que nunca me imaginaste mi vida Ay amor, ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Ay amor, amor, amor Me llame a mi amor Oh, oh, oh. He, 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 he.